Ahora que está fuera de ella, la balanza no es más una tortura y el silencio ha quedado atrás. Yo me he quedado sorprendida de la cantidad de gente que me ha pedido ayuda a mí para rehabilitarse. Entonces yo pensé que era una cosa que en Perú no había, pero hay mucho. Hay mucho, mucho, mucho y mucho y cada vez hay más de gente de todas las edades, de todas las clases sociales y de todas las personalidades. Artistas comprometidos como chicas que se la pasan en la discoteca, como empresarias, hay de todo. Precisamente para sensibilizar a los peruanos acerca de lo terrible que puede llegar a ser esta enfermedad, es que Vanessa piensa llevar a cabo un proyecto. El proyecto es varias cosas. El proyecto involucra, como te digo, primero involucra que esté acá sentada hablando de esto. Este, involucra que la gente pueda también hablar de que, ah, existe, a ver qué pasa. O sea, involucra también unos cortometrajes y, bueno, involucra varias cosas. A través de su valeroso testimonio, Vanessa siente que la verdad la libera también. Nos demuestra que la bulimia y la anorexia no son invencibles y que sobre todas las cosas no hay nada más preciado que sentir la fortuna de estar vivo. Hay mujeres golpeadas, hay niños en la calle, hay millones de problemas sociales, ¿no? Pero creo que yo hablo con verdad, porque yo lo he vivido, porque también hay muchísima gente que está necesitando que esto no sea más un secreto ni que sea una vergüenza. O sea, tener anorexia o bulimia, la verdad, para mí ha sido una oportunidad. Como una oportunidad maravillosa de aprender y de conocer un montón de gente y de conectarme conmigo, ¿no? Dígame, dígame si va a tener valor para contar lo que Vanessa Robiano ha contado esta noche. Y esto es solo el comienzo, como ella lo ha dicho. Lo que ella quiere es que se hable de la anorexia y la bulimia y que las chicas, las mujeres que están sufriendo de esta enfermedad tengan un puente, Dios mío, una puerta por donde pasar. Y esto implica no solo el valeroso testimonio que hemos escuchado esta noche, sino ella quiere que esto sea una campaña, quiere hacer cortos, quiere que sea una campaña de prevención, quiere hacer muchas cosas. Y no lo quiere hacer desde la posición de alguien que le han contado, a alguien que ha vivido y ha sufrido la enfermedad. Y el primer paso es hacer un cortometraje y para esto se necesitan recursos. Ella ha comprometido a una serie de gente valiosísima, a Mónica Sánchez, a Ian Franco Cuatrini, el director de Chicha tu Madre, y una serie de cortometrajes que han sido premiados en Argentina. Hay un extraordinario equipo técnico que ha sido involucrado en el proyecto del cortometraje, pero se requiere apoyo. Las empresas tienen que apoyar este tipo de iniciativas valerosas porque además se está enfrentando, como dice Vanessa Robiano, un problema real. Insisto en estadística, el Japón es el primer país del mundo en récord de anoréxicas bulímicas, pero el Perú es el segundo en Latinoamérica y no estamos haciendo nada en serio para enfrentarlo. Y este testimonio y esta noche creo que podría ser, ojalá, el primer paso. Vamos ahora a otro tema.